El objetivo general del proyecto responde a la iniciativa 6 del Plan de Paz y Convivencia 2013-2016, donde se recoge la necesidad de realizar un estudio científico que nos acerque a la realidad objetiva del fenómeno de la tortura en nuestro contexto. ¿Lugar donde te detuvieron? Hinchorro. ¿Cuerpo policial? Guardia Civil. Guardia Civil. ¿Días de detrás? 72 horas sin comunicados. 72 horas. Como que estás fuera de la situación, pero sientes que estás dentro también. Es una sensación un poco rara. ¿Por qué diríamos que es un relato verídico? Si veis en los movimientos físicos, no tiene una mirada fija. Mira, pero está mirando la película que le está viniendo. Está dentro de comisaría. La tortura psicológica se produce cuando yo utilizo diferentes mecanismos para provocar un agotamiento físico, un agotamiento emocional, un agotamiento cognitivo del pensamiento de la persona que permite imponer sobre la voluntad de esa persona, permite imponer otra voluntad y, por tanto, lograr que haga cosas que, si no, no haría. Detenidos y torturados, se suele decir que por el problema vasco de entre años 60, en la actualidad, se ha detenido el país vasco de Navarra también a unas 20.000 personas. De las 20.000 hay noticia, con algún nivel de detalle, no voy a decir 10.000, pero casi. ¿10.000 torturas? Sí, de gente que incluso ahora no tiene ganas de hablar de los asuntos. Yo con mi hijo todavía es la conversación que tengo pendiente de las torturas porque estoy esperando, claro, como es una cosa tan sumamente dolorosa, yo todavía no me he sentado con él porque le estoy esperando a él. Él seguramente, por no hacerme daño a mí y yo, por no, ya llegaré un momento en que nos podemos sentar y hablarlo. Bueno, ahorita, está le rego Galdera y merece un succécula, denuncia todo su tortura. Eso. Gracias. 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 Gracias.